El 21 de abril de 2012, Enrique Cabrejas consiguió lo que parecía imposible, descifrar la escritura ibérica. Un hito sin precedentes en la historia de la escritura, sólo al alcance de los grandes y comparable a los realizados por Champollón al descodificar la escritura jeroglífica egipcia o por Michel Ventris con la escritura de la antigua Creta. Todo un éxito sin precedentes de la historia universal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.